Quisiera comprender ¿Por qué Dios eligió para hablar a Moisés? Aquella humilde zarza plantada en el desierto Habiendo tantas flores La voz y su presencia La llama de su gloria Entre sus ocas ardió Y parado en una zarza Y parado en una zarza Al mundo se mostró No puedo imaginar ¿Por qué Dios me eligió? Si no soy la mejor Delante de sus ojos Tanto nos parecemos Aquella zarza y yo No lo hubiera creído No lo hubiera creído Que Dios me quisiera amar Si una zarza pudo arder Si una zarza pudo arder Arder quiero yo también Quémame 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 Tan solo una vez Quémame 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 Tan solo una vez Música Hay tanta salsa triste plantada en el desierto que nadie mira ya Música Los vientos del desierto la golpearon, la secaron y casi muerta está Pero si vales poco o si no vales nada, el cielo no te olvidó Aunque seas una salsa, aunque seas una salsa, te sigue mirando Dios Quémame 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 Tan solo una vez Quémame 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 Tan solo una vez Tan solo una vez Un saludo Adiós Gracias.